Dos delincuentes provistos con armas de fuego llegaron hasta el restaurante de razón social Hotel Mamá, ubicado en la calle 13C con carrera 16, en el barrio Alfonso López de Valledupar, y dispararon en contra de su propietario, el comerciante Luis Eduardo Esquea Solano, de 37 años. El hecho ocurrió este miércoles a las 10 y 34 de la mañana, cuando Esquea Solano realizaba sus labores cotidianas. Los hombres circulaban en motocicletas, las dejaron a pocos metros de allí y caminaron hasta el interior del sitio. Uno de ellos desenfundó un arma de fuego y le disparó en el toras, según quedó evidenciado en las cámaras de seguridad del sector. Luis Eduardo Esquea Solano alcanzó a reaccionar junto a otra persona, que lo acompañaba, por lo que los delincuentes corrieron para buscar las motocicletas y huir del lugar. Vecinos auxiliaron al comerciante y lo remitieron de urgencias hasta la clínica de alta complejidad del Caribe, ubicada a pocos metros de allí. El comerciante permanece estable, de acuerdo con el reporte preliminar que conocieron las autoridades. Investigadores de la CIN de la Policía realizan la trazabilidad de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en la zona, con el fin de identificar a los responsables y determinar los móviles y autores de los hechos. Aún se desconoce si se trató de un intento de hurto o si fue un sicariato. Sin embargo, se conoció que a la víctima no la despojaron de las pertenencias y que los delincuentes ni siquiera pronunciaron alguna palabra.